Hola, ¿qué tal? Soy Yimera y hoy vamos a hablar un poco del benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. El primer gran incendio del que tenemos presente los panameños ocurrió el 28 de enero de 1671, cuando la ciudad de Panamá, hoy Panamá Viejo, es atacada por Henry Morgan, y el gobernador de esta ordena quemar todo para no entregar la ciudad en buenas condiciones. Con la mudanza de la nueva ciudad al sitio de Lancón, hoy San Felipe o Casco Viejo, la ciudad también fue presa de incendios. En 1737, el Fuego Grande, que acabó con tres cuartas partes de la ciudad, y en 1756, el Fuego Chico, el Arco Chato, es testigo de lo ocurrido. La idea de una organización bomberil en Panamá se remonta a 1870, cuando se organiza la Brigada Voluntaria de Extinción de Incendios, poniéndolo a prueba el 5 de junio de 1870. En el incendio del Hotel Ospingwall, en Avenida Central. Sin embargo, los carros no se adaptarían a la estrechez de las calles. Ese incendio causó pérdidas por más de medio millón de dólares. En los años próximos, se registrarían otros incendios. En 1886, en calle 14 Santana, y el año siguiente, en calle 15. Con todo esto, don Tomás Herrera, quien era perfecto de la provincia de Panamá, hizo gestiones con el objetivo de conseguir recursos para comprar dos bombas. A una le llamaron la internacional y a otra la China, homenajeando a la comunidad china, que fue quien más dinero donaría. Esta es la China, actualmente en exhibición en la estación comandante Darío Bayarino de Pueblo Nuevo, junto a otros equipamentos históricos. El 18 de noviembre de 1887, en el Salón de Recibo del Hotel Central, se redacta el Acta de Fundación del Cuerpo de Bomberos de Panamá, estableciéndose como fecha de fundación el 28 de noviembre de este mismo año, para que coincidiera con la celebración de la Independencia de Panamá de España. El primer jefe del Cuerpo de Bomberos fue don Ricardo Arango Ramón, seguido por Florencio Arrozemena, David H. Ramón, José Gabriel Duque y Juan Antonio Guisado, quien dirigió la institución durante 38 años, de 1912 a 1950. El 14 de agosto de 1891, se funda la prestigiosa banda de música del Cuerpo de Bomberos de Panamá, por iniciativa de Juan Antonio Guisado. El cuartel de bomberos Juan Antonio Guisado está ubicado en calle 16 El Chorrillo, muy cerca de lo que fue el primer cuartel de bomberos en calle C Santa Ana. Los bomberos entregan su vida para proteger a las personas de siniestros. El 5 de mayo de 1914, héroes entregarían sus vidas en cumplimiento del deber. En esta fecha, se registraría la tragedia del polvorín, tema del cual hablamos en nuestro video anterior. Te lo dejo arriba por si no lo has visto. Cada 27 de noviembre, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, realiza el tradicional desfile de antorchas, como antesala, al día de su fundación y el día del bombero panameño, el 28 de noviembre de cada año. Y bien, aquí termina este video. No olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido histórico. Hasta la próxima.